Y les decía, continúa la etapa de contrainterrogatorio en el caso de supuestas escuchas telefónicas. La defensa del expresidente Martinelli denuncia inconsistencia en las declaraciones de los testigos presentados por la Fiscalía. Vamos con Belsis Binda. Belsis, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. En la edición estelar de Next Noticias, hace pocos minutos acaba de culminar la audiencia por el caso de escuchas telefónicas contra el expresidente Ricardo Martinelli. Y a su salida del sistema penal acusatorio, hemos conversado en este caso con el abogado Alfredo Ballarino y también Carlos Carrillo, quienes han comentado parte de lo que ha sucedido en horas de la tarde en esta audiencia. Una audiencia que en horas de la tarde se ha presentado un tanto pacífica, distinto a lo que sucedió en horas de la mañana. Ellos han argumentado parte de lo que sucedió en esta audiencia y también contrariando un poco lo que ha dicho el fiscal con relación a las declaraciones de los testigos que ha traído la Fiscalía, donde siguen desvinculando totalmente al exmandatario Ricardo Martinelli, en este caso de escuchas telefónicas. Vamos a escuchar brevemente parte de los planteamientos que dieron ambos abogados. Entonces nosotros entendamos que aquí le están presentando papeles a las personas, que las propias personas dicen yo no sé de dónde sacó eso la Fiscalía. Y eso ha sido la manera reiterada en que todos los testigos están declarando. Ahora, la Fiscalía está viendo un caso de Disney World, en donde ellos creen que están acreditando algo, cuando le muestran un papel, que ya un perito dijo que esa evidencia fue manipulada, que ya aquí se ha dicho que dentro de esos papeles hay documentos falsos, que no vinieron de ninguna cadena de custodia, que vienen de CDIS con sellos rotos, que se hicieron en una computadora de Rolando López. Entonces, darle cualquier tipo de validez a eso, aparte de que no coinciden en fechas, en horas, en encabezados, etc., es, pues realmente ellos tienen una imaginación muy grande que esta defensa está segura de lo que está probando. Y la manera más segura es que al final de cada testigo le hacemos preguntas básicas. A usted le consta de cualquier manera que Ricardo Martinelli haya intervenido en un correo, sí o no, no. La defensa está preocupada y reitera las denuncias de que por actos de la fiscalía y de alguna de las partes se está perjudicando o tratando de perjudicar la presunción de inocencia, el estado de inocencia de Ricardo Martinelli. Aquí se está trayendo declaraciones públicas por encima de lo que está sucediendo en el juicio para tratar de hacer ver una relación de Ricardo Martinelli con hechos que no tiene nada que ver. Así es, quien también tuvo la oportunidad de dar algunas declaraciones fue el expresidente Ricardo Martinelli, quien ha mencionado que esta situación es totalmente un mamotreto que se ha armado en este caso el Ministerio Público, tanto como la Fiscalía, para, en este caso, acusarlo de esta situación por el caso de escuchas telefónicas. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo el expresidente. Yo no tengo nada que ver en esto, pero me quieren vincular por motivos que desconozco. Ya nos han permitido, porque la Fiscalía quería que no se sacaran los videos de las declaraciones de los testigos. Ya se pueden sacar al día siguiente. Si es que ustedes mismos juzguen, que la población juzgue, que el mismo ciudadano juzgue, para que vean el mamotreto que están estos fiscales aquí, que le está haciendo daño al país. Yo insto al presidente Cortizo, al vicepresidente Carrizo, que a mí no me están haciendo daño. Le están haciendo daño a todos ustedes por el mamotreto que están montando. Sean un poquitito más inteligentes cuando hagan las cosas. Qué mamotreto más mal hecho. Mencionaba en este caso el abogado Alfredo Ballarino que no se van a poder presentar la cantidad de testigos por parte de la Fiscalía, toda vez de que ellos mismos han asegurado que se trata de más de 100 testigos que posiblemente no van a declarar. De momento, pues los testigos que han sido presentados por la Fiscalía no vinculan al expresidente Ricardo Martinelli ni con este caso de escuchas telefónicas, ni correos electrónicos, ni audios, ni nada de lo que se ha podido presentar en estas audiencias. Es la información en lo que ha transcurrido en horas de la tarde desde el sistema penal acusatorio. Gracias Belsi por el informe.